Hoy con un venga se lo arreglo distinto, una manera distinta de presentar esta sección Diego Heredia. ¿Dónde está? Hola Mauricio, ¿cómo va? Pues estamos aquí en Fontibón, localidad de Fontibón, exactamente en la calle 17 con carrera 96A. Y estamos en este punto porque resulta que nos encontramos con esta belleza de la historia capitalina. Se trata del puente del Virrey Solís. Aquí lo que estamos haciendo es mostrándoles unos primeros detalles de este puente que prácticamente está al olvido. Esto que ustedes ven aquí es una efigie del Virrey Solís, quien fue el que ordenó que se hiciera este puente en este punto de la ciudad. Y pues algunos cachifos de manera ruin decidieron echarle una pintadita y dañar una obra que es un monumento nacional. Pues ¿cuál es la idea de nosotros? Emprender una cruzada para que la gente de este sector de Fontibón y también las autoridades distritales y nacionales que competen, pues le pongan manos a la obra con esta belleza de la historia capitalina. ¿Usted sabe quién era el Virrey José Solís que existe? Una leyenda. A mí primero me da mucha tristeza el estado en el que eso se encuentra. Me parece que esto demuestra exactamente lo que nosotros pensamos de nuestro propio pasado, de la valía, de lo que somos, estas cosas las tenemos que entender. Hay una leyenda muy bonita del Virrey José Solís. ¿Usted conoce allá en la Candelaria el Camarín del Carmen? Sí, claro que sí. Es un puente, es un puente, es un balcón, es un balcón cerrado, del tipo de balcones que se usaban en la colonia, donde sobre todo las mujeres no permitían que vieran mucho la calle o las vieran mucho, miraban hacia afuera. Esa era la vivienda de él, estaba cerrada. Recuerdo que hace poco, hace unos cinco años, un camión de Sergi Entrega nos hizo el favor de tumbarnos el camarín del Carmen. Que hubo problemas para la reparación porque si se perdían todo el estén. Exactamente. Bueno, y entonces, ahí en ese, particularmente en ese balcón existe la leyenda de que el Virrey José Solís, que era un tal por cual, era el tercer Virrey de la colonia, salió a ver, después de un juicio de residencia que se le hizo acá y del cual salió exonerado por el trato que le daba a los subordinaros, a los, aquí en la colonia, particularmente a los indígenas y a los criollos, sale y ve su propio entierro. Y entonces, él, dice la leyenda, a partir de esa experiencia, vive una vida conventual y se encierra en un convento. Y en el convento se imagina el puente que hoy estamos destruyendo. Claro, ese es un puente de 1754, imagínese. Es que esto no fue construido hace 100 años. Es de 1754 y lo que ustedes ven allá es una vertiente del río Fucha. No, hombre, qué triste. Y esta parte es tan importante, porque recordemos que en la época precolombina, Bogotá o todo el territorio de la sabana eran solo humedales, como lo dijimos anteriormente, y se necesitaba un paso importante, un paso estratégico, una serie de puentes para poder transportar las mercancías del centro de la ciudad hacia el puerto de Onda, en el municipio del Tolima, tomar el río Magdalena, el río grande de la Magdalena, para poder sacarlas hacia el norte del país, o viceversa. De ahí la importancia de este puente. Oiga, les tengo un dato del Virrey Solís. ¿Ustedes saben cómo se llamó la esposa del Virrey Solís? ¿Solicita? No, la señora de Solís. No. No, María Legarda de Ospina, más conocida como La Marichuela. Y resulta que así se llama un barrio de Ciudad Bolívar. Ahí es cuando uno empieza a entender el nombre de los barrios capitalinos, ¿no? Todos tienen su historia, nada, ningún barrio, ningún nombre es al azar. Todo tiene una historia muy bonita. ¿Pero Marichuela no es en Usme? Es Usme. Es Usme. Exactamente, localidad de Usme, la Marichuela. Toma uno la avenida Caracas y luego se pierde hacia Usme. Vea, otro cuento de Solís. Solís, cuando vio su propia muerte, se metió a una vida conventual en el convento de San Francisco, aquí en Bogotá. ¿Sí? Y él era el guardián del convento. Y en una semana santa, se pasa vigilando el convento, le dio una gripa y se muere. ¿Sí? El cráneo del virrey Solís está en la iglesia de San Francisco. Ahí en la calle 13 con séptima. En la 13 con séptima, porque ahí era el convento. Ah, es la que queda como cerquita. Es la que queda, ¿se acuerda usted que llamaban el palacio de San Francisco? Era la gobernación de Cundinamarca en una época. La gobernación es divina. Que es divina. Ahí enseguida queda en la séptima frente a la 13, calle 13. Sí. Bueno. José Manuel Solís, Fonch de Cardona. Se llamaba el caballero. Sí, señor. El virrey Solís, sí. Que pues hoy lo traemos a colación, no solamente por el cumpleaños anticipado de Bogotá y todas las historias que nos competen, sino también por este puente. Que mucha gente de aquí, de la localidad, pues pasa, 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 pasa. Muchos vecinos no saben ni siquiera la joya histórica que tienen al lado, ¿no? Es más, si tenemos tiempo, creo que el que más sabe es el señor de la caseta que está allá. A ver. Entonces, si quiere, vamos con mucho cuidado. Vamos a cruzar. Cuidado. Oígame, qué pesar. Porque todavía es complicado. Bien poquitas sobras. Mientras va cruzando y mi no se me mata. ¿Sí? Porque está difícil. Ese cruce ahí está muy difícil. Sí, sí. Yo creo que no se cruce. ¿Por qué no le pregunta el señor de al lado mejor? Eso es que el que cruce sí debe estar prohibido. ¿A quién? Está muy difícil. Está muy difícil. Pero le decía que poquitas sobras civiles. Creo que aquí vamos a pasar a... Poquitas sobras civiles que nos dejaron los españoles. Ah, sí, ya que alcanzamos a pasar. Poquitos puentecitos, pues, porque nos dejaron, se llevaron todo y nos dejaron tres iglesias y conventos que después destruimos. Pero poquitas sobras civiles. Y miren cómo las tenemos. Qué pesado. Bueno, aquí ya pasé. Ojo, pues, harto fundamento. Cuidado. No, ya, ya logré pasar. Cuidado. Pensé que iba a pasar la cámara también, pero dejémosla por seguridad, dejémosla ya. Sí, no, dejémosla ya. Vamos a ver. Hola, muy buenos días. ¿Cómo me le va? ¿Cómo es su nombre? Luis Hernando Giraldo. Don Luis Hernando, mucho gusto. Bienvenido a Despierta Bogotá. Véngase, lo arreglo. ¿Usted se conoce la historia del puente? Pues, no toda. No, pues, lo que hace que estoy acá, pues, sé que es un monumento histórico. El patrimonio de la ciudad. Sí. ¿Y hace cuánto tiempo está aquí? Yo llevo 24 años acá. Ah, bueno, 24 años. ¿Y cómo ha visto? Vemos que la gente lo ha deteriorado. ¿Pintaron la defige del Virrey Solís? Es un puente que nunca le han hecho mantenimiento. Nunca le han hecho mantenimiento porque lo han dejado acabar. ¿Lo tienen al olvido? Sí, lo tienen al olvido. Nunca le hacen mantenimiento. Lo que hacen es que lo canalizan. Sí. Una sola vez le han sacado la basura del piso, del fondo. Triste la historia, ¿no? Sí, claro. Lo han dejado acabar porque es un monumento histórico. ¿Y la gente que pasa sí conoce la historia de por acá o...? Sí, acá viene mucha gente a tomarle fotos y eso cada ratico vienen turistas a verlo. ¿Ah, sí? Cada ratico. Es constantemente que vienen turistas. Ah, bueno, muy bien. Pues ahí tienen que los turistas son los que más vienen por estos lados. Es muy fotografiado. Cuénteme, Mauricio. No, nada. Es que acabamos de ver y se acaba... Uy, no, qué tristeza. Es que acabamos de encontrar en internet una imagen de cómo era el puente cuando funcionaba como puente. Ah, ¿sí? Ahí lo estoy mandando al máster el link para que lo podamos ver porque la verdad era una belleza. Vea, ¿sabe que hay un trabajo que está haciendo el Instituto de Patrimonio de Bogotá? Hoy, por ejemplo, entregan restaurada la de Gonzalo Jiménez de Quesada. O sea, hace ocho días entregaron el chorro de Quevedo, la estatua del monumento de Gonzalo Jiménez de Quesada. Porque si le entregan, pues, a Jiménez solo una restaurada. O sea, hace ocho días fue el chorro de Quevedo, que inclusive, sí, sí, sí. No se asusta. Y, pues, sería bueno que de pronto le metieran plática. Ahí lo que están haciendo es que... Claro, pero recordemos que cada obra, cada intervención que se tiene que hacer en un monumento lleva tiempo porque esto no es coger y venir y limpiar. Esto tiene que examinar, tiene que venir un curador, mirar exactamente qué es lo que tiene que hacer para que se empiece el arreglo de la obra. Entonces, por eso, este es un vengaselo arreglo a largo plazo, donde lo que vamos a hacerle es muchísimo seguimiento, ¿verdad? Sí, claro. ¿Y usted nos ayuda? Sí, claro, lógico, sí, señor. Ah, bueno, pendiente. Ajá, sí, señor. Venga, estamos aquí en el programa porque estamos celebrando el cumpleaños de Bogotá. ¿Qué es lo que más le gusta de la ciudad? Pues, de la ciudad a mí me gusta todo porque es muy bonita. Lo que pasa es que tiene partes que las dejan deterioradas muy feo, las dejan acabar. Pero si usted tuviera que reconocer a Bogotá por algo, ¿por qué la reconoce? Pues, por ser capital, porque es una ciudad muy hermosa. ¿Usted es de aquí de Bogotá? No, yo soy del Valle. Del Valle. Ah, bueno, un Valle caucano haciendo vida en Bogotá. Sí, señor, llevo 37 años acá. Y feliz. Feliz y contento, gracias a Dios. Bueno, muchísimas gracias, que estés muy bien. Cuídense porque está haciendo mucho frío, ¿no? Ojos de enferma. Pues, como lo ven, esta ciudad acoge a todo el mundo, literalmente. Y como lo decían ustedes al comienzo, pues, prueba de ello es este heterogéneo grupo de Despierta Bogotá. Paisas, Manolito de Aranzazo, Isa, Vallecaucana, Mauricio, Bogotano, Heredia, Bogotanísimo, más Bogotano, pues, no puede ser este muchacho. Me enorgullece que usted diga que soy bogotano, porque me siento muy bogoteño, como le dicen o le decían a muchos paisas que nos vinimos a vivir a Bogotá. O sea, bogoteño. Ajá. Bogoteño, distinto a Bogotá. Bogoteño, bogoteño. Pero, ¿y ustedes saben la expresión ala de la que hablaban hace un momento? Pues, le decíamos que en Madrid existe el ala, ¿no? Que a mi modo de ver viene de ala. Que esa influencia de... No, espérese, en España. ¿De los árabes? En España, quiero decir. Pero los castellanos poco tenían que ver con los andaluces, que era donde estaba toda la fuerza de ala. Pero, mire, el ole... No, no. El ole que dicen en los toros viene de ala. Muchos dicen ala, 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 y empezaba esa forma de manejar el lenguaje. Pues... Ajá. Pues el ala, porque no es ala, sino ala, es un modismo y es una especie de tuteo capitalino. Es una forma de acercarse más a través del lenguaje capitalino a otra persona. Una cosa es sustearlo, otra cosa es tutearlo, y otra cosa es hablarlo con el ala. Es un modismo muy, muy, muy alarlo, sí, pues. Es un modismo muy capitalino. Sí. Como cachifo, que significa niño, como, les decía hace un momento, ruin, que es una palabra muy, muy cachaca, que significa canalla o hacer una canallada. Bueno. Voy a pasar, aprovechando para que encontre aquí un huequito. Diego, Diego, me tengo que ir, me tengo que ir. Ahí lo dejo cuando José Solís. Chao, chao. Sí, mucho cuidado. De una. José Solís Fulch de Cardona. Ya volvemos, esto es Despierta Bogotá.